Este microprograma, el sobrino mamarrachento próximo a fugar del país de Sálvese Quien Pueda, llega hoy viernes, por fin es viernes muchachos, donde nos agarramos a botellazos, viernes 17 de mayo del año 924, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda, únete tú también, solo desde 5 soles al mes, no seas amarrete y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando, pineando y dejando todititito su amor. Internacional en Paypal, porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa, hoy Diego, nuestro público nos quiere, pero parecen pingüinos porque las manos no les llegan a los bolsillos, apoyen miserable lo desprecio, ya lanza pelado, que es viernes y eso significa que hemos sobrevivido otra semana. Dinamo Luarte alista las maletas para irse a la China en junio, seguramente seguiré el ejemplo de suministra de vivienda y aprovechará para comprarse unos cuantos Rolex piratas, pues al parecer ha quedado muy triste luego que le dejaron las muñecas calatas, cuando tuvo que devolver los Rolex que le regaló su Guaiki Oscurima. ¿Le dará permiso el congreso? Pues bueno, ayer malcricarme en Alba puso en duda la utilidad del viaje porque el canciller dijo ya estuvo en China. Lo más probable es que los congresistas se estén muriendo de miedo de darle permiso a Boluarte porque podría ser la gran Fujimori y no regresar al Perú. Si eso ocurriera, habrían nuevas elecciones y los congresistas tendrían que irse a su casa y ver cómo pagan sus tarjetas de crédito y créditos hipotecarios. Por cierto, ayer Wilfredo Oscurima reapareció y se presentó en la fiscalía para responder por los regalazos. Le dio a Dina Boluarte desde Rolex una pulsera y aretes de oro y diamantes. Siguiendo el ejemplo de Dina, Oscurima también se quedó mudo y no dijo nada. Van bien, muchachos. Bueno, ayer Dina le tomó juramento a su sexto ministro del Interior, esta vez Juan José Santibáñez, un patín que siempre es su fan al estar incluido en varios rankings internacionales dentro de los mejores abogados procesalistas. Santibáñez, quien también tiene dotes de troll, es un declarado Keiko Lover. En sus redes sociales aparecen este tipo de capturas donde también reconoce haber sido parte del equipo de la siempre perdedora electoral. Santibáñez fue viceministro del renunciante ministro del Interior Walter Ortiz y precisamente cuando ocupaba ese cargo, se reunió varias veces con el hoy abogado de Nicanor Boluarte, el señor Luis Vivanco, quien también se reunió con el ex ministro Ortiz. Consultados por la prensa, el nuevo ministro y el abogado de Nicanor han dicho que las varias reuniones que tuvieron fueron de trabajo como parte de un equipo consultivo. Las reuniones fueron en abril cuando Nicanor ya era investigado, pero ojo, tal como lo mencionó ayer el periodista Eduardo Quispe y también Latina, la última reunión registrada entre ambos en el Ministerio del Interior se produjo el pasado viernes 10 de mayo a las 10 y 55 de la mañana. Ese mismo día a las 6 de la mañana se produjo la detención de Nicanor Boluarte, del abogado Mateo Castañeda y de otras 6 personas vinculadas a los huayquis en la sombra. Bueno, sospechoso es, aunque el nuevo ministro del Interior asegura que no conoce al hermano de Dina Boluarte y el abogado de Nicanor dice que se convirtió en su defensor por pedido de su esposa. ¿Conocía la esposa de Nicanor al abogado Vivanco? ¿Quién los puso en contacto? A ver si le preguntan. Volviendo al tema del nuevo ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ayer no solo le recordaron su pasado como Keiko Lover, algunos medios también señalaron que Santibáñez estuvo involucrado en la defensa de policías acusados de corrupción, incluyendo casos notorios como los babies del Fundo Oquendo y el Escuadrón de la Muerte. Fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra en el 2020, pero renunció en mayo de ese año debido a las críticas por defender a policías investigados en mafias y en el caso de los intocables ediles relacionado a la compra sobrevalorada de raciones de alimentos y equipos de protección contra la COVID-19. En esa ocasión, Santibáñez justificó su renuncia diciendo que no necesitaba estar expuesto a tales cuestionamientos y calificó a sus críticos de parásitos. Bueno, parece que al nuevo ministro del Interior no le molesta volver a relacionarse con otros parásitos que esta vez ocupan palacio de gobierno. En el Congreso se presentaron ayer tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte fundamentadas en su permanente incapacidad moral. Estas mociones se centran en supuestos intentos de Boluarte de interferir en las investigaciones de los casos Rolex y los Waikis en la sombra, así como un presunto abandono del cargo entre junio y julio de 2023. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó al Pleno sobre las mociones y anunció que la admisión de estas se debatirán en la próxima sesión. Las tres mociones tienen el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Legisladores no Agrupados. Como habrás notado, la derecha no apoya ni a las mociones. Se entiende que tampoco votarán a favor de la vacancia y habrá que ver si los pedidos alcanzan los votos para que por lo menos pasen a ser debatidas. La primera moción, respaldada por 28 firmas, detalla varios actos de Boluarte que supuestamente buscaban entorpecer las investigaciones en su contra y contra su hermano Nicanor. Se cita, por ejemplo, el incidente del 7 de mayo cuando Boluarte convocó al coronel Franco Moreno, jefe de la DIBIAC, a Palacio de Gobierno para preguntarle sobre los avances de las investigaciones. Dos días después, se desactivó el grupo especial de policías que apoyaba al EFICOP. Recordemos que la Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones preliminares contra Boluarte y el exministro del Interior, Walter Ortiz, quien se arrancó al mes y medio cuando se dio cuenta en el lío que se había metido. La segunda moción, con 26 firmas, añade a los cargos previos la acusación de que Boluarte abandonó el cargo presidencial sin informar al Congreso, violando el procedimiento constitucional. Esta moción subraya que Boluarte se ausentó de sus funciones durante casi dos semanas, lo que según los legisladores puso en riesgo la gobernabilidad del país. La tercera moción, con 26 firmas, recuerda que DINA ha enfrentado cinco mociones de vacancia anteriores por diversos motivos, incluyendo las muertes durante las protestas, al inicio de su gobierno y por viajes al extranjero. Esta moción también menciona intentos de interferir en investigaciones del EFICOP y del equipo especial de la policía. Además, se le acusa de haber mentido en declaraciones a la prensa sobre el origen de los relojes Rolex y las joyas por las cuales es investigada a las que le regaló su huaiki. En esta tercera moción se hace referencia al testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, quien afirmó ante el Ministerio Público que Boluarte tuvo acceso previo a las preguntas que le harían durante las investigaciones por los fallecidos en las manifestaciones de 2022 y 2023. Las mociones de vacancia serán discutidas en la próxima sesión del Pleno. Diego Bebé, te traigo la actualización de esta nota. Esta mañana este mamarracho de Congreso no admitió a trámite ninguna de las tres mociones de vacancia, que no alcanzaron ni los 40 votos. Con esto se cumple el acuerdo que hace poco confirmó Alberto Fujimori. Dina Boluarte se queda hasta el 2026. Así lo ha decidido Fuerza Popular y el Fujimorismo. La Fiscal Suprema Delia Espinosa ordenó investigar al Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Chekli, por su presunta participación en pactos ilícitos con Patricia Benavides para beneficiar a su hermana, la jueza Edma Benavides, en el caso conocido como la Fiscal y su Cúpula de Poder. Chekli, en su rol como Juez Supremo Provisional, habría sido parte de estos supuestos acuerdos para favorecer a Enma Benavides, quien está bajo investigación por presuntamente favorecer a narcotraficantes a cambio de dinero durante su tiempo en el colegiado E de la Sala Penal Nacional. La Fiscalía de la Nación acusa a Chekli de cohecho pasivo específico. Enma Benavides también fue incluida en investigación, acusada de instigar el delito contra la Administración Pública en perjuicio del Estado. La Fiscalía ha solicitado que el juez Chekli sea apartado del caso y que se nombre a otro juez para garantizar la imparcialidad en el proceso. Además, el juez enfrenta un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia junto con el Fiscal Supremo Provisional Uriel Terán en relación con las sospechas de favorecimiento a Patricia Benavides en el caso que involucra a su hermana, Enma. Ayer el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que obliga a las operadoras de televisión por cable incluir en su programación los canales de señal abierta que lo soliciten. Según nuestros mamarrachentos congresistas, la medida busca eliminar el control exclusivo de las operadoras de cable sobre la selección de canales locales en sus parrillas de programación. El proyecto recibió un amplio apoyo con 72 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. La ley pasará a una segunda votación en 7 días para su ratificación definitiva. Pero, ¿sabes quién presentó e impulsó esta iniciativa? Pues nada más y nada menos que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, el 18 de agosto de 2022. También fue exonerada de la Comisión de Transportes para ser directamente agendada al Pleno tras el acuerdo de la Junta de Portavoces el 14 de mayo pasado. O sea, ni siquiera pasó por comisión de frente al Pleno. ¿Y de dónde crees que viene el interés de Alejandro Soto de aprobar esta ley? Pues resulta que este sujeto trabajó durante 20 años en el canal de televisión CTC, compañía de televisión cusqueña. ¿Quién es el dueño de CTC? Miguel Alencastre Pérez, quien además fue asesor de Alejandro Soto cuando éste comenzó sus funciones en el Congreso. Bonus track. En marzo de este año, Miguel Alencastre y el periodista de CTC, David Jiménez, fueron detenidos por la policía cuando cobraban una supuesta coima de 10.000 soles superbailables a un funcionario del gobierno regional del Cusco, quien denunció que los periodistas lo estaban extorsionando para no publicar un reportaje en su contra. ¿Qué tal? El congresista Carlos Anderson aseguró que Alejandro Soto tiene un claro conflicto de interés en esta ley para que las operadoras de cable incluyan en su programación los canales de señal abierta. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, ha manifestado su desacuerdo argumentando que la medida podría implicar costos adicionales para los usuarios por la señal abierta de televisión, que actualmente es gratuita. Además, AFIN advierte que esto podría afectar tanto a las empresas proveedoras de servicios de cable como a los consumidores. En su cuenta de Twitter, el abogado Jaime Dupuy sostuvo que este proyecto vulnera el principio constitucional de libre empresa y encubre un control de contenidos. Nadie puede obligar a una empresa privada a transmitir determinados canales y o programas. Para eso es la señal abierta que es de acceso libre y gratuito, señaló Dupuy. Así que ya sabes, una ley con nombre y apellido propio que se suma a todos los anticuchos que tiene este mamarracho de Congreso que tiene el presidente que se merece un adefesio. ¡Le aguanta la pausa! ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este video de la semana de este mamarracho de programas, dale like, comparte el video, miserabla, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y plineando que es lo único, escucha bien, es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta basura de programa! Y edita rápido, miserable, no te pierdas, es viernes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.